premiere distribuye la configuración de sus proyectos en varias pestañas diferentes una de ellas es la general otra la de discos de memoria virtual y a partir de la versión 2015.3 incluyó la pestaña de ajustes de ingesta premiere nos da la posibilidad de ajustar estos parámetros al comienzo de cada proyecto sin embargo si una vez comenzada tu edición decides modificar cualquiera de estos parámetros lo puedes hacer sin ningún problema es tan fácil como ir archivo ajustes del proyecto y como ves tienes para elegir las tres opciones en este vídeo vamos a ver detenidamente cómo ajustar la pestaña general en la configuración de un proyecto estás preparado cuando creamos un nuevo proyecto entre sus opciones tenemos la pestaña general en ella tenemos la opción de reproducción y procesamiento de vídeos mientras editamos vamos añadiendo elementos y correcciones a nuestros clips cuando pulsamos en reproducir premiere nos lo muestra en tiempo real pudiendo ver inmediatamente el resultado de nuestro vídeo con los efectos aplicados esto lo hace usando el procesador de nuestro equipo informático aparte del uso del procesador que premiere llama software de mercury playback engine también podemos beneficiarnos de la aceleración gráfica de algunas tarjetas que son compatibles con adobe premiere aparte si usas un mac tendrás la opción de usar la tecnología metal para aceleración gráfica que ha implementado en sus últimos sistema operativo y que es compatible con adobe premiere ten en cuenta que si tu tarjeta gráfica no es compatible no te aparecerá aquí en estas opciones o puede que te aparezca pero si no es muy potente los resultados a lo mejor no son tan buenos en el vídeo problemas comunes al editar en premiere te muestro cómo solucionar si tienes problemas con este ajuste en los siguientes dos apartados vídeo y audio vamos a poder seleccionar en qué medida queremos que nos muestre el vídeo y el audio en la línea de tiempo si seleccionamos el desplegable del formato de visualización de vídeo tenemos varias opciones la opción de código de tiempo es la predeterminada todas las cámaras de vídeo fotos y teléfonos móviles graban usando este formato de visualización en él se muestran las horas minutos segundos y fotogramas del vídeo las opciones de pies más fotogramas 16 milímetros y pies más fotogramas de 35 milímetros se usa cuando hemos añadido metraje que se ha grabado en películas de celuloides las películas grabadas de esta manera se miden en longitud de rollo y la medida es en pie o en pulgada existen películas de 16 milímetros y películas de 35 por eso nos da las dos opciones por último nos da la opción de que la medida sea exclusivamente de los fotogramas de vídeo esta opción se usa mucho en proyectos de animación de la misma forma las opciones de previsualización del audio pueden ser muestras de audio donde el tiempo del audio se medirá en horas minutos segundos y en este caso en lugar de fotogramas serían milisegundos y también tenemos la opción para hacer una edición más precisa del audio donde la unidad de medida sea exclusivamente en milisegundos si el material que vamos a importar lo tenemos que capturar de un sistema externo conectado a nuestro ordenador mediante conexión firework en este desplegable seleccionaremos si el material a importar tiene una definición estándar dv o si es de alta definición hdv por último tenemos una opción para seleccionar que se llama mostrar el nombre y el color de etiqueta del elemento de proyecto para todas las instancias vamos a dejarlo sin activar si durante la edición queremos cambiar de nombre un clic por ejemplo este que se llama vídeo 02 y que como veis he usado en varias partes de mi edición seleccionaría el clic pulsamos con el botón derecho del ratón y elegimos cambiar nombre lo voy a llamar plano cantante el nombre sólo varía en mi panel proyecto en la línea de tiempo todos los cortes de ese clic que ya tenía editado se seguirán llamando vídeo 02 si por ejemplo cambiamos el color de la etiqueta del vídeo 02 en la línea de tiempo pulsando sobre el clic con el botón derecho seleccionando etiqueta y eligiendo otro color por ejemplo el amarillo sólo cambia el clic que hemos seleccionado los demás clics de vídeo 02 no sufrirán ningún cambio ahora vamos a activar la casilla mostrar el nombre y el color de etiqueta del elemento del proyecto para todas las instancias si ahora cambiamos el nombre del vídeo 02 tal y como hicimos antes este cambia en todos los cortes que hayamos usado en ese clic si cambiamos el color de la etiqueta de uno de los clics que hemos usado se cambiarán en todos los cortes que hayamos usado de ese clic bueno espero como siempre que este vídeo del diccionario de premiere te haya sido de ayuda en el siguiente vídeo veremos cómo configurar la pestaña discos de memoria virtual si no quieres perderte lo no te lo pienses suscríbete al canal que es completamente gratis un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo